Creepypasta KidBSCAT Doble personalidad Lo que estás a punto de escuchar es bastante gráfico, así que trataré de no asustarte Me gustaban mucho Kid Butowski, Jimmy Dwoshoes y Lab Rats Pero nunca he oído hablar de esto, todavía He visto KidBSCAT, sí, pero algo sobre el episodio final de ese programa, The Cat Went Back, me hizo verlo de manera diferente Me conecté en línea para ir al sitio de KidBSCAT y vi que la lista de episodios mostraba la temporada 3 Pero todo lo que mostraron fue una parte y dos episodios perdidos que parecían haber sido eliminados de la serie Su número de episodio fue S01327Y28 El título era Personalidad Dividida Nunca había visto a KidBSCAT tener un episodio perdido antes, porque no lo había hecho ¿Y cómo puedo conseguirlo antes de que lo haga alguien más? Resulta que en realidad sé que el creador del programa, Rob Boutelier, era el vecino de mi tío y lo contacté en un bar un viernes por la noche Estaba un poco borracho, así que tuve la oportunidad de preguntarle sobre el episodio perdido que hizo Le pregunté al respecto y estaba tan intoxicado que solo sonrió y dijo ¿Sabes? Estaba en un lugar oscuro cuando hice ese episodio, seré sincero contigo No quiero que mi negocio se desmorone ante mí Pero, cuando el irse dice que debes ir, debes irte Le pregunté si podía darme detalles sobre cómo ponerme en mi poder Y él simplemente escribió algo en un pedazo de papel y me lo entregó Miré, y era un enlace de descarga, que no mencionaré por razones razonables que explicaré al final Me fui a casa después de tomar unas cuantas fotos con Rob y escribí el enlace en mi computadora portátil Cuando hice esto, mi computadora se volvió loca Fue el peor virus desde la creación de la tecnología Después de hacer el proceso de reinicio de reiniciar mi computadora portátil Volví a escribir el enlace en mi computadora ¿Y qué sabe? Por fin funcionó Todo lo que vi fue una pantalla negra con una pared de texto púrpura Y debajo del texto estaba el enlace Hice clic en él Y fue un episodio de KidBSCat La introducción era normal, pero la pantalla de título estaba un poco apagada Mostraba a Coop y Kid mirando fijamente al espectador que parecía molesto con los ojos entrecerrados Y esa no es la parte extraña Mostraba el lado izquierdo de Coop, y el lado derecho de Kid todos juntos Como si se tratara de un retrato a medias en un fondo oscuro y claro De lo que parecía el cielo y el infierno Y la música no ayudó en absoluto Era una canción espeluznante tocada por un violín y un piano Y el lado de Kid sostenía un hacha Por lo que se vería como si las caras de los dos estuvieran en lados separados Pero la línea en el medio hacía que se viera diferente La canción de la carta del título El espectáculo comenzó con Coop caminando a la escuela desesperadamente Él habla consigo mismo Pero lo que dice fue deprimente y triste No puedo soportarlo más Todo lo que hago está mal a sus ojos Es casi como si Voxville me odia en general Quiero decir, ¿qué les hice a ellos? Cuando Coop dice esto, ve a la escuela y mira a sus pies No puedo evitarlo si estoy en lo cierto acerca de que Kat es un extraterrestre malvado Cada vez que peleo con él, recibo más y más castigos Es casi como si su objetivo en la vida fuera empujarme contra la pared Simplemente no lo hago Ya no quiero lidiar con Kat He terminado con eso Y si a él no le importa si termino con eso Entonces también podría apretar el gatillo Tal vez eso llame su atención No podía creer lo que estoy escuchando Coop finalmente había tocado fondo Pensé que Coop finalmente se había roto y había entrado en depresión Continué mirando y viendo el resto del episodio Durante la escuela, Coop había sido intimidado Y Kat se cuela en la escuela para poner a Coop en problemas Obtiene una F en cada clase que tomó Después de la escuela, Coop solo mira al suelo con tristeza Él va a la casa para ver a Mille burlarse de él siendo expulsado de la escuela Solo cállate, Mille, frunció el seño No quiero escucharlo Sube las escaleras y entra en su habitación Se queda callado el resto del día Kat entra a la casa por la puerta de atrás y Mille lo lleva a su habitación para jugar Boop llama Coop para preguntarle sobre su expulsión Estaba a punto de hablarle sobre Kat en la escuela Pero solo le dijo que nunca le creería sobre Kat de todos modos Nadie hace Coop, sabes que te amo Pero lo que dices sobre nuestro gato, es todo mentira Entonces, todo lo que digo, ¿cómo me rasparía una rodilla es solo por atención? Coop dice ¿Tienes alguna idea de lo mucho que traté de protegerte a ti y a esta familia de ese matón morado? ¿Cómo sacrificé mi vida por esta ciudad? Si fuera solo para buscar atención y hacerla por mí mismo Entonces debes abrir tus ojos Las lágrimas flotaban de los ojos de Coop Hijo, dice Burt Sé cuando me estás mintiendo No está bien culpar al gato por tus contratiempos ¿Contratiempos? Desafortunadamente Coop dijo Estás loco Debería haber recibido un gran agradecimiento Pero no, tienes que atarme con un alambre de afeitar y obligarme a tragar vidrios rotos Burt comenzó a tartamudear con incredulidad Dígame a la fuerza Eso no fue lo que sucedió Le vimos lastimar al señor Cat Ya está Deje de gritarme y prométame que no culpará al gato por su mal comportamiento Oh, así que ahora soy el chico malo Coop le contestó a su padre Pensé que estabas allí para mí Pero me equivoqué No te preocupas por mí Te preocupas más por ese monstruo enfermo que por tu primer hijo Pagarás por esto Coop simplemente se fue Así de simple Hice una pausa en el video y me senté allí Pensando que demonios acabo de ver Acabo de ver la primera discusión de Coop con su propio padre Quien lo frunce el ceño por intentar detener una invasión alienígena Pensé que Kid B.S. Cat sería como todos lo describieron Divertido, pero bipolar Pero lo que estoy viendo en este momento Fue absolutamente deprimente y muy triste Continuó el episodio y Coop cierra violentamente la puerta del dormitorio Esa noche, él simplemente se acuesta en la cama Llorando por primera vez en la serie Sonaba dolido y muy lamentable Estas no eran lágrimas de un niño Si él o ella se rascara la rodilla O no conseguían lo que querían Estas fueron lágrimas de traición y tristeza Tenía su cara profundamente en su almohada Habría estado gritando si su cara no estuviera en sus almohadas Golpeó su puño contra la pared mientras se levantaba Con la otra mano sosteniendo la almohada contra su cara Para ser honesto, yo estaba desconcertado y también lo compadecía No quería terminar así Siempre siendo tratado como una mierda Solo por ser un héroe local Coop apartó la almohada de su cara Y se quedó allí sentado respirando pesadamente Estaba sudando y su cara estaba roja de llorar Se levantó de la cama Y solo miró por la ventana hacia el cielo nocturno Vio los millones de estrellas Y le preguntó a Kat Nebulans Del episodio de Kat Went Back Que comenzó a llorar de nuevo Kat escuchó esto en el techo Y supo que su plan estaba funcionando Al día siguiente Coop estaba luchando contra Kat Y de repente Fue tomada por los robots gigantes de Kat Commander Dennis trató de salvarlo Pero fue atrapado también Y no puedo recordar el resto Porque me recordó a The Kat Went Back Part 1 Se los llevaron a Kat Planet Se los encarceló Forever Yada Yada Y así sucesivamente Como dije No quería entrar en detalles sobre esto Así que déjame llegar a donde termina Y es Con mucho El más impactante Cuando estallaron Coop y Dennis tropezaron Con lo que es la cosa más condenatoria Que he visto en una historieta infantil Entraron en un laboratorio Sobre cómo hacer Que todos los soldados Kat Nebulan ¿Qué es este lugar? Coop Preguntó Dennis con terror No sé Tal vez así es como se generan Estas criaturas malvadas de gato Coop explicó Coop miró los esqueletos robóticos de Kat Nebulans Y un frasco de vidrio de piel de Kat Nebulan Se... Unaji Unajut 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 Nunajut ¡Suscríbete!